Controlamos el partido, hasta el gol, tuvimos la jugada más clara. Después del gol, nos fuimos del partido, creo que tuvimos 10, 15 minutos donde nos fuimos del partido, donde estábamos incómodos, donde no participábamos, donde no jugábamos el partido. Después nos acomodamos un poco y cuando presionábamos veíamos que teníamos posibilidades. Yo creo que hay una parte psicológica del partido también muy importante, en los momentos de los dos equipos. Después del gol de ellos y después del gol nuestro. En el segundo tiempo entramos mejor, de nuevo. Después tuvimos fallas de pases cuando teníamos el ataque, cuando teníamos la posibilidad de tener a la presta en campo rival. Y cometíamos errores y eso nos llevaba a defender nuevamente. Y ahí se hizo un poco de ida y vuelta, con algunas aproximaciones de ellos y algo nuestro, ¿no? Con situaciones de gol. Después, bueno, tuvimos la fortuna del ataque, del córner, del gol. Otra situación más, que creo que fue penal. No sé si es penal, me parece, no lo hemos jugado. ¿No lo es? No, no lo es, no tenemos la petición. Ah, sí, sí. Hay un penal que terminaba el partido y obviamente que fue la última jugada donde hay mano antes en la jugada anterior, hay mano sobre Jiménez y va la pelota al otro lado. Y bueno, en ese tuvimos la fortuna de que falló en ese lugar. A veces hay situaciones que nos favorecen y otras que no. Y bueno, nos tocó ver un partido muy duro, un partido muy difícil. La primera vez que le toca ganar dos de puntos en otro país. Creo que también ese es un punto más allá que no tiene muchas veces cosas importantes, pero para el club es algo meritorio y para este plantel es algo muy bueno. Después de tres derrotas, venir a Paraguay jugando en Copa de Libertadores contra un rival de jerarquía, ganar, habrá muy bien de él. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Como en Santa Fe pasó también el otro día, hace poco digo, hago la referencia porque hace poco el partido. Godoy Cruz tuvo dos tiempos distintos, quizás. En el primer tiempo fue claro, dominador, mereció llegar, mereció más. Quizás irse ganándolo y en el segundo. Creo que en el segundo tiempo fue más trabado de partido. Creo que los dos equipos cometían los mismos errores en el cuarto de cancha. En un momento se hizo partido del equipo, los dos equipos se partieron. Con un poco más de tranquilidad y de confianza pudiéramos haber asociado...